¡Hola chicos! ¿Cómo están hoy? Continuamos con las actividades. Muy bien, en esta parte vamos a elegir la mejor respuesta en relación con la imagen. Esta imagen que tenemos aquí, Choose the best answer, y tenemos las oraciones por acá abajo. Tenemos que elegir cuál es la mejor preposición de lugar según lo que nos dice la oración. Por ejemplo, a ver si recuerdan las preposiciones. Between, next to, under. ¿Las recuerdan? Ustedes contesten lo que recuerden. Number one, the paper basket is to the desk. Aquí ubiquen bien the paper basket, ¿dónde está? Y ubiquen también el desk. Y ustedes van a elegir cuál es la mejor respuesta. It's between to the desk. It's next to the desk. It's under to the desk. ¿Ok? Le ponen una palomita por aquí. Y así con estas diez. The girl is sitting in the bed. The girl is sitting over the bed, in the bed, on the bed. The posters are over the desk, on the desk, under the desk. ¿Ok? Ustedes contesten como se acuerden de estas preposiciones. Si no la entienden, déjenlo así. Cuando nos veamos, yo voy a resolver todas sus dudas. ¿Ok? Quiero saber. Esto es como un diagnóstico. Y eso sería todo por esta actividad. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.